Quiero emprender, ¿ahora qué? Hola, soy Valeria Mendoza, soy diseñadora gráfica y vengo a presentar mi marca que es Sadomen Design y Sadomen por mi apellido, es Mendoza pero al revés, Sadomen Mendoza Estoy estudiando diseño gráfico y dentro de la carrera nos hacen hacer varios proyectos así como de emprendimiento fake y yo pensé, bueno varios de los emprendimientos fake se volvieron realidad con mis compañeros pues yo decidí seguirlo, que Sadomen Design aparte que es como mi marca de diseñadora mi personalidad, también es un medio para mí de hacer comisiones de dibujos y aparte hago mis propios dibujos que vendo, como mis ilustraciones y también hago stickers y también empecé a hacer mi propia marca de ropa que es esta que tengo de chorita medio promocionarme a mí misma, pero esa es otra marca dentro de la mía que es Sadomen entonces nací a partir de mi emprendimiento fake que quiero seguir prosperando como yo estuve en el diplomado que hizo Tijora Innovadora, líderes específicamente pues aprendí mejor a cómo ser un buen líder y me di cuenta más que nada de los jefes que he tenido antes como no eran buenos líderes y por qué no funcionaban los trabajos y por qué me iba y por qué también luego uno mismo decide también emprender porque no le gusta como el lugar en el que trabaja y por eso decidí al final como pues irse porque un buen líder hace que sin importar que tú no seas el líder tú quieras seguir estando ahí porque te interesa el proyecto, te tratan bien, sabes a dónde va entonces siento que si quieres trabajar en un buen lugar o donde sea que estés si hay un buen líder, estés a gusto y es importante y si no hay un buen líder, pues ya te vas por eso no hay tantos trabajos tan chidos entonces siento que es algo que es muy importante, el liderazgo pero que la gente no lo toma tanto en cuenta y que deberían de tomarlo más en cuenta diseñar, yo creo diseñar, me gusta mucho dibujar no tanto, me gusta ser creativa y hacer lo que yo quiera y eso me gusta como del diseño gráfico que puedes hacer lo que tú quieras y no necesitas de nadie más que a ti porque te enseñan a hacer muchas cosas y independientemente de que seas súper súper independiente nada más que claro, luego si ocupas contratos pues le pides ayuda a un abogado o a un contador pero tú puedes hacer la mayoría de las cosas y siento que esa libertad como de hacer lo que tú quieras diseñar y ser creativa me gusta mucho también ayudar a la gente porque como diseñadora también lo que me especializo más ahorita es en diseño de imagen y me gusta mucho ayudar a la gente con sus proyectos e impulsarlos a que estén más chidos porque ellos tienen una buena idea pero pues no hacen que se vea bien o no saben cómo llegar al público y yo los ayudo a que su idea pues funcione y es que sana como un doctor que cuida a los pacientes yo cuido los sueños de las personas y me gusta ayudar a las personas entonces también ver que le gustan las personas y animar a las personas que también parte de mi marca es para que la gente se sienta bien entonces pues sí, creo que esas son mis partes favoritas pues también a la par que es bonito ser independiente y poder tú sola también es difícil tú cargarte tú sola a hacer todo porque hay cosas que luego no sabes hacer porque luego también por ejemplo con eso del contador si tienes problemas en el SAT cuando ya vas más, más creciendo pues ya te empiezas a preocupar más de que ¡ay! ¿qué pasa con eso del SAT? o también en el caso de diseño gráfico cuando creas una imagen luego la gente quiere pues ponerle copyright para que no se la roben y todo eso son procesos que tú puedes ayudarlo guiándolo pero también luego hay cierto punto en el que ya no lo puedes ayudar porque no eres abogado entonces sí ocupas de más gente y es un poquito es bastante también como que quieres ayudar en todo pero tampoco sabes todo entonces tienes que aprender también parte de eso del líder también saber trabajar en equipo y que no te puedas dar todo a ti porque solo eres una persona y eso creo que es uno de los retos y también pues en el caso de trabajar como imagen o ya con clientes que quieren algún diseño hacer que les guste o satisfacer a los clientes porque eso luego es complicado a veces hay clientes que porque el diseño se justifica y cuando lo justificas pues ya dicen ah no, sí, tienes que usarlo, está muy chido y pues les gusta y eso es muy un cliente muy chido y un muy buen trabajo pero hay unos clientes que saben muy específico lo que quieren y no que están contentos entonces luego también eso es un reto pues que se avienten si quieren porque también otra vez estaba viendo una entrevista de una CEO muy perrona que es creativa y ella decía que está muy chido que la gente quiera emprender y que todos podemos emprender pero también hay gente que no quiere y pues si no quieres también está bien porque hay pequeños puestos si todos fuéramos líderes pues ocuparíamos gente de nuestro equipo que no es líder entonces está súper bien pero si tienes una idea y la quieres empezar a hacer pero te da miedo no se está complicado así que si se puede nada más es poquito de informar bueno, buscar información nutrirte de cómo hacerlo y pues el primero es lanzarte el primer paso y ya una vez que te lanzas ya de ahí como que se vuelve más fácil y también te vas a equivocar porque todavía no o sea, hasta yo todavía no estoy tan perrona obviamente pero pues voy como aprendiendo y de mis equivocaciones digo, ah, pues esto pasó lo puedo cambiar y lo voy cambiando y cada vez voy mejorando entonces no teman equivocarse den el primer paso y lo demás se va a dar y también piden ayuda si luego no saben hacer algo está bien también pedir ayuda hay gente que sí sabe hay gente que sí quiere en verdad ayudar a que la gente pues le vaya bien entonces no tengan miedo valeria oh, bye soy sadomendesign me pueden buscar en mi instagram como sadomen-dg y me pueden mandar mensajitos si tienen también cualquier duda de diseño o alguna ayuda para su logo para su imagen si quieren emprender yo les ayudo les doy consejos o también si quieren que les haga un dibujito o sticker o se interesan por mi marca muchas gracias y soy Valeria síguenos en redes sociales líderes Tijuana Innovadora Tijuana Innovadora Tijuana Innovadora Tijuana Innovadora Tijuana Innovadora Gracias.